La misión de Conca, que en Pame significa conmigo, está dedicado al arcángel San Miguel y fue el primero en concluirse en 1754. Es la más mestiza, pues por su ornamentación de grandes flores y follajes y lo tosco de sus figuras, muestra la mano del artista indígena en su edificación. En el primer cuerpo de la fachada se observan a San Francisco de Asís y a San Antonio de Pado. En el nivel intermedio están San Fernando Rey y San Roque, ilustrando la lucha contra la herejía. En el tercer cuerpo, San Miguel Arcángel venza al demonio, simbolizando la victoria del bien sobre el mal. La Másica de Andalucía A unos cuantos metros de la misión con K podemos encontrar este gran árbol, el árbol milenario, que como su nombre lo dice, lleva más de mil años aquí. Los agüehuetes son árboles muy importantes, los turistas y locales tenemos que cuidarlos. Estos árboles tardan muchísimo en crecer, pero son tremendamente longevos. La importancia de ellos también radica en que a su alrededor genera una gran biodiversidad. ¡Acompáñenos a conocerlo! ¡Gracias! ¡Gracias!